Si el contenido te ha servido y deseas apoyar el canal realizando un donativo puedes hacerlo dando al botón donaciones, te abrirá la página donde podrás poner el monto, la cantidad y el botón donar con paypal o hacer una donación con tarjeta de débito o crédito. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.